Hola, ¿cómo están? Soy Sergio Masté, coordinador editorial de Contrapunto Noticias.com. El papel de la primera dama en México siempre ha causado controversia. La posición no es un cargo electivo, no posee obligaciones oficiales y no se percibe salario. Es la compañera del presidente en la mayoría de sus eventos públicos, nacionales y en el extranjero, y es quien debe apoyar a su esposo en momentos de crisis y tiempos de exigencias sociales, pero por otro lado debe asumir un papel de total compromiso con la beneficencia pública del país. Algunas primeras damas han asumido su papel protocolar, pero otras han optado por influir y poner su granito de arena en el país. A través de la historia de México han existido mujeres importantes que han influido en la cultura, la moda, la música y la vida pública en general. ¿Les suenan los nombres de Juana Cuevas Rodríguez, Adalina Dávalos, Beatriz Gutiérrez Müller y Carolina Martínez? ¿Sabe usted qué tienen en común estas cuatro mujeres? Ellas son esposas de políticos que aspiran a dirigir los destinos de México a partir del 1 de diciembre del 2018. Las cuatro tienen profesiones como economista, administradora, comunicadora, curadora de arte o una maestra en letras, además de una licenciada en educación preescolar. Sin duda alguna, a siete meses de las elecciones presidenciales del 2018, uno de los temas que más sobresalta es quién gobernará el próximo sexenio y con quién llegará de la mano como la primera dama de México. Juana Cuevas Rodríguez. Ante el destape de José Antonio Mit, como aspirante del PRI a la presidencia de México y su posible candidatura de unidad en el tricolor, su esposa es Juana Cuevas Rodríguez, quien es egresada del ITAM por la licenciatura en economía. Se dedica a la pintura y es curadora de arte. Tiene 23 años de casada con Mit y tienen tres hijos. Una mujer sencilla que siempre lleva atuendos elaborados por artesanos en reconocimiento al trabajo hecho por manos de mexicanos. Adalina Dávalos es la esposa del candidato independiente y gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco. Estudió licenciatura en educación preescolar en la Escuela de Educadoras Laura Arce en Monterrey. Actualmente es presidenta del DIF en Nuevo León. Adalina y El Bronco tienen cuatro hijos llamados Alex, Valentina, Victoria y Emiliano. Beatriz Gutiérrez Müller es la esposa de Andrés Manuel López Obrador y es licenciada en ciencias de la comunicación. Estudió una maestría en letras en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Se casó con AMLO en 2003, luego que éste quedara viudo. Tienen un hijo llamado Jesús Ernesto. En 2011 presentó su libro Larga Vida al Sol, el antiguo capilla del Palacio de Minería en el Distrito Federal. En 2016 publicó un nuevo libro llamado Dos Revolucionarios a la Sombra de Madero. Carolina Martínez. Ella es la esposa del líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, quien muchos dicen será el candidato del Frente Ciudadano por México. Carolina es licenciada en Administración y egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro. Con el panista formó una familia integrada por Santiago, Mateo y Carmen, sus tres hijos. Martínez Franco ha mantenido un bajo perfil, por lo que hay poca información pública de ella. Hasta la próxima.